Desde hace un mes las unidades del transporte urbano colectivo de la capital dejaron de cobrar solo con tarjeta. Ahora los usuarios eligen cómo pagar este servicio. Me da igual, ando a la tarjeta y ando a dinero. ¿Cómo usted está pagando en efectivo? Ya tengo rato, ya tengo como tres meses. En todos los andamientos no hay problema. Es mejor. A veces no hay facilidad de recargar tú, entonces es mejor mixto por el momento. No se sabe el por qué, están así, pero para mí es mejor. ¿Desde cuándo usted está pagando en efectivo? Bueno, hace unas dos semanas he estado yo en mixto, pero no sé desde cuándo está realmente. De acuerdo a algunos conductores consultados por NotiVoz, la nueva modalidad de cobrar es más factible para ellos por el conteo de los pasajeros. Hace tres meses. ¿Perdón? ¿Por qué la decisión? Porque son decisiones de las que toman ellos en la comparativa. ¿Le favorece a ellos? Pues no sé si les favorece a ellos o no, pero es decisión de ellos. Pues al transportista. ¿Por qué? Tiene más control con respecto a los pasajeros con la parra. ¿Es mejor esto? Es mejor. Es mejor. ¿Ya lees bien un comunicado oficial a la comparativa? No. Hasta nuevo aviso. ¿Tiene dinero para eso? No, o sea, a nosotros no nos han dicho nada, pero mientras se normalice esto, hasta nuevo aviso. Lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, para mí es lo mismo. ¿Alguno dice que tiene más control? No sé, no, no solía decir. ¿Quién lees poniendo a buscar el trabajo? La empresa, los directivos. ¿Quién es mixto? Iban mixto todo. La mayoría de las rutas portan en la parte delantera del bus un rótulo de pago mixto. Aunque todavía la empresa M-Peso no se ha referido al tema, ahora los usuarios eligen cómo pagar el transporte en Managua. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.